Entonces, dicen algunos factores los contrarrevolucionarios, ¿verdad? Los antichavistas, pero hay que denunciar las cosas. Las cosas deben hacerse bien. Y yo llamo a la empatía de los concejales, de los que están aquí presentes, para que se pongan en los zapatos el estudiante que está allí. Un estudiante que llega con una ilusión, con un sueño de prepararse, ¿verdad? Para ser el día de mañana un profesional, y se encuentra con este tipo de problemas en la universidad, ¿Cómo uno lo incentiva a que trabaje para el proceso revolucionario? Cuando supuestamente el profesor chavista hace este tipo de problemas.